¿Qué tal? Muy buenas tardes. José Manuel Barranco Jiménez, de 23 años de edad, alias El Monito, se encontraba en el cartel de los más buscados del año 2020 por dos homicidios. Todos los detalles los brindó la coronel de la Policía Nacional en una rueda de prensa. El primer homicidio es del señor Randy Piusy Ben, una persona oriunda de San Andrés, a quien ultimaron el 13 de octubre del año 2017. Este homicidio se presentó en ese entonces en el sector de Loma Naranja. Este ciudadano capturado también es responsable del homicidio del señor Jeffrey Dominitique Ríos. Ese homicidio se presentó en el año 2019 en el sector de Natania. De acuerdo con la coronel, este capturado, alias El Monito, también contaba con antecedentes por porte de arma de fuego. Estamos presentando la captura de un homicida de San Andrés. Los antecedentes son evidentes. La captura que le fue notificada el día de ayer fue específicamente por la muerte de Randy Piusy Ben el 13 de octubre del año 2017. Esta es toda la información, Lisa. Más noticias en estudio.